Qué bonito, ¿eh? Mira, y un Imperial. Estamos viendo mucha variedad, tío. Esto, no sé si se va a mantener en el del mes que viene, pero me gusta, me gusta. A mí me preocupa la cara que tiene Sincha. No sé si es felicidad o dolor. Lo mismo no son las dos cosas. Hombre, está jugando Imperial. Yo creo que sí, se corresponde con el mensaje. Isaac, qué cabrón eres. En fin, la altura. Aquí tenemos otro contrablot. Estupendísimo. Con el área esta... Ese hechizo me destruyó. Ese hechizo me destruyó. Las partidas que perdí contra el vampírico fue por culpa de ese maldito hechizo. Ese hechizo... Es increíble. Es que es una maldita locura. Porque estás en venganza, por 5 pegas un área de 4 a todo el mundo sin gastar puntos de evolución, cosa que en run y con necesitas dos ritos de tierra, un combatiente concreto y evolucionarlo. Y por si acaso, 4 a la cara. Es que sirve para ganar la partida, porque claro, encima sirve para hacerlo. Es un finisher, pero que pega de 4. Un finisher que también te sirve para aguantar. Que pega más fuerte que las ilias. Pega más fuerte que las ilias. No nos olvidemos de eso. No tiene ningún medio sentido. De base, supongamos que no tiene efecto de venganza. Por 5 es un área de 4 que va al sol, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Bueno, dragón tiene una que es por 7 a todos. Eso no digo. Yo no digo nada. Y dragón tiene otra que es por atajo un dragoncito que gastas un punto de evolución para hacer un área más pequeña. Aunque rampes en el proceso. Así que, bueno. Se la dejamos pasar. Sí, pero que estamos hablando de dragón. Dragón en teoría tendría que ser la mayor exageración del mundo a la hora de hacer cosas muy salvajes. Claro, podría amar al protagonista. Claro. Si no, ¿por qué le habrían dado un anime en el cual el protagonista nunca pierde una sola partida? Porque juega a dragón. Oracle al Dross siempre, seguro. Bueno, hay alguna partida que no juega Oracle al Dross, pero si no juega Oracle al Dross Giro, si no juega Oracle al Dross es porque ha saltado el turno. Bueno, aquí vemos el mazo que no veo ninguna diferencia. Prácticamente igual, creo. El mismo, ¿no? ¿Habrán cambiado el mazo? Este es lo más divertido que está... Esto es un error de edición porque estamos viendo Imperial. Sí, sí. Está raro luego. Está raro Imperial, ¿eh? El Imperial... No, se va a te caer. Yo también quiero jugar Imperial, ¿así? Así hasta yo juego Imperial. Eso creo que va todo el SWO pone juego vampirio e imperial y va cuando va vampirico. Eso no, ¿no? Es Imperial. Y es la sí. Es como cuando salió mi foto. No, me está entrando un buffer. Me está entrando un buffer, ¿por qué? Y lo mejor es que sigo escuchándolo. Porque ya la tiene en el cerebro la hoja. Ay, Dios mío. que aún queda SeaO la semana que viene. Que aún no se nos nos da cuenta. SeaO va a ser bonito, ¿eh? Como siempre. SeaO con este meta va a ser una maldita locura. No, SeaO es lo más divertido que cuando no hay un meta definido de cuatro clases se pierden mucho. Porque ven lo que pasa en Europa y América y dicen wow, hay cuatro clases. Pues tenemos un abanico muy pequeño entre lo que elegir y copiar copiar y copiar y un poquito de rague que pillar alguno que verán algo que hacen en Japón y lo copian y lo pegan. Pero cuando hay seis clases jugables eso puede ser una catombe. Vamos, y por eso mismo es que está el torneo universitario de Japón. El torneo estudiantil de Japón. El rague y todo eso antes del SeaO o sea tienen donde donde copiar tier list y mazos donde ellos quieren. Bueno, bueno vamos a ver las manos. Mira Uner tiene buena mano. Vale, os habéis adelantado un poquito por culpa del bufereo ese que ha habido. Voy a ver la mano y voy a refrescar. Bueno, las manos están bastante bien. Ahora el Mulligan la he mejorado. Y Sincha supongo que se queda la alquimista. La chef, ¿no? Espera, la quita también. O nada. O nada. Bueno, a mí la chef me gusta mucho, tío. Te da todo lo que quieras. Está haciendo cosas raras porque le apetece ahora mismo en directo. Se me ha pausado y no está pausado. ¿Por qué? Fijaros que los dos han baneado el Runico porque contra Blood tiene que ser horrible contra el Runico, ¿no? Contra Tierra seguro y contra el otro también. Contra Rit de Tierra no lo he probado. Es malo, pero si no se roba a Karyl es lo mismo, ¿sabes? Sí, básicamente. Es lo mismo, claro. Mientras no se robe el Runico las cartas que te limitan tu vida máxima, tú vas a poder seguir haciendo tus jugadas. Sí, realmente contra el Runico va a ser malo siempre. Vale, turno 2 es sacerdote. Esto pinta bien. Le falta que le toque Miltio para que sea definitivamente una jugada muy buena. Pero bueno, turno 2 el problema es que no tiene nada verdaderamente aprovechable ahora mismo sincha. Podría hacerse un tick de daño para robar. Es la mejor. Es la mejor presencia, pero a lo mejor querría buscar otra cosa, pero sí, el Bustalago es que no solo eso, sino que te deja el árbol ya en la mano preparado para poder robar. El árbol tiene Nereya árbol, tiene el hechizo de uno. Ya empiezas a jugar cómodo como diciendo ya aquí voy teniendo mis cositas para ir limpiando una vez el árbol esté en la mesa ya es bastante bueno y el hechizo ese, lo bueno es que toda la mesa que te pone Miltio menos el sacerdote te la limpia ese hechizo. Ahora lo que pasa es que ¿qué juega? Árbol Paz? No tiene nada mejor que hacer. Es que bueno, con el mana puede hacer árbol, mana, árbol. A menos gasta todo el mana. Que tampoco tiene una mejor jugada. Por buscarte alguna cosilla más. No está mal. Roba dos cartas. No, una. Profundiza un poco en el mazo. Roba una carta. Roba una carta, profundiza un poco en el mazo. Y ya deja jugado el árbol. Es que jugar con otra cosa ahora mismo es permitir que te lo sacrifiquen porque no puedes evolucionar ni nada. Y en turno de evolución tienes mejores cosas que hacer. Es más, si sufre un poquito de daño ahora hace de que Lucius pueda matar. Porque recordemos que Lucius el limitador de muerte que tiene es a partir de que te falta de vida. Si estás a 20 de vida no mata nada. Lo bueno que tiene sin chat es que tiene un área en turno 5, un área en turno 6 y ahora un área en turno 4. Es que no veas eso le va a doler mucho a un área que tiene también aquí a Io. Es que puedo tirar turno 4, un área 5 y un área 6. Uf, otro abuelo. ¿Cabieron? Otro abuelo. Otra Ilya nada acá. Tienes que dan ganas de realmente si no se hincha no hacer nada. Puede. A ver, viniendo el turno de evolución que viene ahora de que un abuelo te va a matar a un bicho pues no pinta muy bien. Plantear la mesa para poder jugar cómodamente en turno 5 es lo mejor que veo. Lo que pasa es que claro, tienes que matar un 7-7 de eso también lo tienes que tener en cuenta. Eso de que sea 7-7 si no dejas bichos en el rival no tienes razón para evolucionarlo. Porque ¿qué va a ser? Para hacer el funeral y curarte de 3 cuando estás a 18 de vida. Para acelerar el funeral. Tal y como va ahora mismo en la partida no lo veo con tantos problemas. Yo lo haría para acelerar un poquito. A ver, no tiene mucha mano eso es verdad. Es que es eso. Pisa de que el abuelo te hace un funeral pero no te recuperas la carta y está a 4 cartas ahora mismo. Puede dedicar el turno a jugar al metalero o lo que sea y ya está. O a ver si le toca otra cosa más decente. Imagínate que le toca la del viento o el propio Emil. Sí, lo que te dicen no lo va a evolucionar. El 2-2 el hechizo de 1 y Evo al ward supongo. Para robar 2 cartas. Puedes también descartarte el metalero y sacar al metalero y sacar al metalero. Sí, sí, a ver, exacto. Jugar el hechizo de 1 o jugar la resurrección y que el metalero pegue de 5 a la cara y pegarías 8 a la cara en un turno y sería otra cosa más que estaría tarjetable para matar y si te lo matan pues mira, te resucita cualquier cosa. La fatal order la querés para baitearle el mundo que el mundo mate a tu metalero. En ese orden te quedaría el APT 7-7 y el metalero 5-5. Ese es el problema de esa jugada. Yo para mí tiene que vendiarse en mano acá tanto con el hechizo que creo que es lo que no va a ser. Sí. Porque yo hubiera jugado el 2-2 incluso. Aunque bueno, si necesita valor sí te lo puedes guardar. Pero por otra parte robar cartas también sí. Pues creo que va a pegar Face y ya está, ¿no? Bueno, tiene ahí el esqueleto legendario. El sí que va a ser metalero. Va a jugar ese 33% que le mata al metalero con el mundo. Que no lo tiene, pero... Sí, sí. Lo va a hacer así. Uf. Esto es una jugada muy, muy arriesgada. A ver, a ver, le va a pegar de 10 a la boca. Madre mía, Azazel. Buen Azazel, por Dios. El buen Azazel, eh. Es que viene ahí como... De hecho, te lo hace. Te lo hace. Sí. Sí, sí, sí. Yo acabo de ver cómo le llega al Azazel. También no le ayuda al turno. Puede hacer Azazel con con Lucius se llama, ¿no? Me coste uno. No, pero Azazel para matar a un bicho, no para evolucionarlo. Bueno, puede evolucionarlo también. Ya, pero... No, 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 no me parece mal evolucionarlo, eh. Fíjate que se le va a caer a un bicho. Luego te puedas curar bastante con... Con ellos y con tal. Te vas curando con niños y luego te vais curando con la ilja. Sí, al fin y al cabo lo que importa es que no mates al Esqueleto Legendario este turno, o sea, al Metalero. Mientras no mates al Metalero todo sale bien y lo bueno es que el abuelo tiene guardias, por lo tanto es un target para morir. Si vas a hacer el Evo mata al 5-3 con... Bueno, sin matar 5-3 con el tiro y con el Evo mata al 5-5. Obviamente. Si matas al 5-5 con Azazel solo te queda matar al Metalero y eso no es worth it. No, eso no creo. Yo creo que este turno es bastante bueno, eh. Sí, es que lo es. Defensivamente hablando es muy bueno. Tienes ya tu sinergia activada, el hechizo de ese ahora encima hace daño a la cara. Está muy bien. Tienes a Evo para Io. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a volver a haber jugado a Azazel, eh? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a volver a haber jugado a Azazel, eh? Yo no, eh. Yo no me lo esperaba. A mí me ha sorprendido mucho. Helios. Una mano bastante mal ella ahora mismo. Lo bueno que tiene es que va a poder hacer revivir el metalero y tirar el Evo con el guardia. Lo bueno que me va a irteando mundo pero no sirve de nada. Pero hasta estas alturas necesita otra cosa. Necesita robar K. ¿Y aquí qué hacen? ¿Nereya? Nereya es que ahora mismo teniendo al abuelo Nereya es un suicidio. A ver, lo bueno de Nereya es que cargan las Illas. Chiquiare. Que no es malo. También puede no hacer nada. No, tanto como hacer nada no, porque si no, pues imagínate que te evoluciona ese. Sería tres de daño de este más después cuatro de daño con lo otro que se limitaría a tres más el metalero. Porque son fuentes más de daño. Sí. Uh, qué bueno. Qué bueno lo que le ha tocado ahora. No, que le ha entrado. Le ha tocado el inmoral. El inmoral. El inmoral. Pues es mejor, ¿eh? Cuando me gusta más el inmoral. A mí también me gusta más el inmoral, pero no tiene pinta de que lo quiera jugar, ¿eh? No quería perder la Evo que la tiene en el Evo. Ahora es que la puede activar siempre que quiera. Tiene un mana en la mano. Pero bueno, el mana supongo que ya se lo guardará estando en el turno en el que está para el turno 10. El inmoral lo hará en el siguiente turno entonces seguramente. Pues aquí está el abuelo y le queda un punto de evolución y tiene la de resucitar durante un turno. Pues. La carta esa de resucitar durante un turno ahora mismo pinta muy bien. No me juega igual. el revivir primero aunque se coma el uno en área, ¿no? ¿O no? No sé hasta qué punto. Porque yo quiero robar la carta, ¿sabes? Me estoy quedando sin carta. ¿Sí? O comerme un puntito de daño en un 5-5, ¿sabes? Prefiero robar una carta. Yo creo que tienes razón, esa carta. Que no tengo carta. Sí, sí. Porque si tuviera más todavía, pero no tengo carta. Yo tengo otra control, ¿no? Que te gana justamente porque te quedes sin carta. Madre mía, aquí yo. Se me ponen las botas. Y no, y no... Y lo más grande que ha matado ahora mismo uner es el... el abuelo en sí mismo, ¿no? O hay algo más grande que haya matado. Creo que no ha habido nada más grande que haya matado, ¿no? No sé. Pero el bicho que es molesto no sale. Sale el guardia, el guardia lo más grande. Es que es molesto un 6-6 guardia, ¿no? Pero... Ahora lo que sí debería hacer es... Es que esto creo que ya lo hincha, ¿eh? Porque ya fíjate nada más que tiene un montón de área. Tiene curaciones. Que ya como mata a ese lot. No, ahora... Fíjate, además tiene las dos ilias cargadas cuando el bullseye está... está ahí. Todo menos lo que sale de ahí que es el 6... Es el 5-5, ¿no? Sí, exactamente. ¿El mismo? Sí, el 5-5. Sí, pero que tampoco es un problema. Tiene un inmoral para poder luchar contra él. Simplemente le va a pegar para hacerle más daño y curarse. Dejar dos para después con inmoral pegarle dos. Y para luego matarlo con inmoral. Bueno, ya no. Pero eso. Pues aquí es muy importante lo que dijo. Mira, mira esta. Porque no tener el... Pues ya ha perdido. Básicamente. Ya. Va a cerrarle... ¡Ja, ja! Que tiene para funeral pero no tiene combatientes. Ay, te has quedado sin cartas, Uner. Ahora mismo es como si Uner solo tuviera el que hechizo de coste 4. ¿Podemos decir que Uner ha acabado su propia tumba? Está perdiendo cartas. Esto es fácil. Esto es inmoral, Evo. Matas al 3. A su 3. Y... Chef. Puedes hacer Chef. Puedes hacer Chef. Puedes... Ya está. Así que... No, está. Sí, ya está. De Trankis. Debería empezar con el inmoral, Evo. A ver, espera. De Trankis no tanto. Que está así... No, a ver. Puedo hacer el inmoral, Evo. A 4 de vida. Tiene una Ilia. La caixa del masco. Que tiene a Ilia, eh. Tiene a Ilia. No os olvidéis que tiene a Ilia. O sea, puede hacer inmoral, puede hacer Ilia y aún puede hacer todas las cosas. Ilia inmoral y... Por eso. Con eso te cura y se queda bastante bien. Sí, porque... Que tenga 6 de ataque ahora mismo el rockero te da igual. Sí, sí. Debo pegar a Trankis. La Evo. Pero el inmoral... No ha hecho la Evo, ¿no? No. Lo va a hacer ahora, ¿no? Pero no ha hecho... Ah, que tiene otro, pero... No ha hecho la Evo de inmoral en la partida, quiero decir. No. Quizás creas que necesitar ahora. Es posible. Quizás... Porque si lo hace el tron, no, solamente tiene un tic, ¿sabes? Y al cambio va a hacer una cosa. Así que está, ok. Sí, supongo que es por el tron. Está mejor, está mejor. Es horrible ahora mismo el turno que tiene Uner. Solo puede hacer eso. Solo puede... Hacerle funeral al bicho tron. Madre mía... Ya está, ya está. Guau, imagínate que hubiera podido robar más cartas en el transcurso de la partida. Ciertamente. Oh, mira qué carta le ha venido ahora. El primer funeral que de verdad te daría robo después de mucho tiempo. Está perdidísimo. Está perdidísimo. 12 de daño te los puede rascar muchísimo. Oh, Dios mío. Que encima tiene esa carta. Hinchas solo tiene que llegar a turno de ahí y ya está. Sí. Y no sé si... Solo eso. Cuando llegas a turno de ahí. Es que fíjate, ahora puede hacer inmoral. Evolución a la inmoral. Limpia todo. Limpia todo. ¿Por qué hace la... ¿Por qué? Está bien. ¿La chef antes? ¿Por qué? Podría haber matado esa mesa antes. Y haber hecho dos de daño a la cara porque sí. Sí, esa es verdad. Es que... Order Loon... La habrá hecho por algo. No sé... Bienvenido. Ahora ya en el... Ay, Dios mío. Y con él ya, por si acaso. Pensar que un error ahora mismo estaría a seis de vida. Un Helios. Venga ya. Bueno, Helios lo tiene que jugar, si o sí, porque tiene que cargarse algo de esa mesa. Bueno, lo bueno que tiene es que con... con Milior limpia la mesa y deja el rival a seis de vida. A White, ¿no? ¿A cuánto lo dejaría? A seis. Contra una Fafel. A seis igual. A daño, pero igual. No tiene aumento. Ya, ya. Este turno no lo puedo. No, este turno no. No, además... Además, no es un reductor de vida máxima per se. Es un... Haces daño hasta dejarle a seis. O sea, si ahora se curara diez, le dejaría siete de vida. O juega al Mil, porque no es que no tiene cartas. Así que no tiene que gastar. No tiene que gastar cartas. Mira que me da aquí. Cuatro de daño porque sí. Y te limpio algo si hace falta, ¿eh? Que soy un día de día. No, pero que da igual. Tiene... Tiene el hechizo equilibrado este. O sea... No, el hechizo tenía más daño y... Nada, daño no le faltaba. No, pero... Ha sabido jugar bastante... Tranquilo. No digamos bien, porque no podemos decir que haya jugado bien. Sino que ha jugado tranquilo. No considero que haya sido un enfrentamiento destacable. Pero bueno, Sincha, al menos se le ve... Que a lo mejor la cara esa no es de dolor, sino que está feliz. Su cara... De campeonato. Buah, es que el hechizo ese es una exageración, tío. Cuatro de daño a todo porque me apetece. Bueno, aquí vamos a ver. Todo se ha dicho. Sincha, sabéis por qué está ganando, ¿verdad? Porque tiene el avatar de giro. Uf, qué mano. Se ha quitado miltio y ha tenido suerte y le ha venido otro miltio. Pero fijaros, Sincha lleva un mazo con Hades, que el Hades viene bien exclusivamente para este enfrentamiento. Cosa que le va a venir de perlas. Hades está bien en el mirror. Sí, el mirror ayuda bastante. Uf, es que la mano que tiene ahora mismo, Sincha, es para pensárselo, ¿eh? Ah, pero... Bueno, es que sí. Teniendo, no sé, se va... Tal vez quitarte a Hades, yo lo vería hasta bien. Porque es muy tardío lo que va a costar esa carta de llegar a jugarla. Minto incluso puede plantear quedarte, ¿eh? No lo vería tal día. No, Minto yo me lo he quedado. Oh, le ha salido estupendo, ¿eh? Dos cartitas. ¿Lo va a hacer ahora o...? Sí, ¿no? Madre mía. Los dobles amuletos. Wow. Se viene a la misa. Que le ha venido a Leifan. O Feynland. Ay, Dios mío. Y tiene otro abuelo más y humil, tío. Ay, por favor. Qué mal pinta esto para uner... Esto creo que va a ser por 2-0. Bueno, no vamos a hablar tan rápido. Sí, no vamos a hablar tan rápido. ¿Qué va a ser la megamesa, Sincha? Joder, ¿eh? La megamesa... Es que fíjate el robo que ha habido. Sincha va segundo, doble robo. Y ya ha descartado una carta haciendo funeral con doble robo. Respuesta de uner. Como mucho puede jugar 1-2-2 o robar una carta por una carta. No, no, no. No es igual. Bueno, pues empiezan a venir los amuletos. La ancianidad, venga. Señores del Cerso, se paga el tren. La anciana esa tiene muy mala leche, ¿eh? Uf. Mata y... encima cura. Deja ahí una... La cura esa está muy menospreciada. Yo... al principio llevaba el hechizo este de Aenea, el dual, y dije, no me hace falta. No me hace falta. Sí tengo al abuelo. Se ha curado está muy bien. Vale, aquí lo... Bueno, es que va a sacar cartita. Gracias a todos, ¿no? Puede, puede... Podría incluso jugar al metalero y llenar mesa e intentar con la mesa hacer cositas. Podría, pero... Supongo que no quiere. Yo tampoco río, la verdad. A ver, teniendo al 2-2-6 en la mesa hacer funeral es muy rentable porque es un robo gratis. ¿Qué es lo malo o no, Nipper? Que es que no tiene bichos y no puede hacer un miltio funeral. Y esto es un poco... O no, tiene un miltio. Y está un bicho más. Hombre, ahora lo que tiene cincha es... ¿Te juegas el del tesoro para poder curarte, robar y todo lo demás? ¿O juegas otro abuelo? Yo personalmente jugaría al que pone el amuleto. Yo... Yo pongo el dorado. Creo. Yo lo jugaría. Pues no, ninguno. ¿Ninguno? Pues no, ninguno. Ah, puede jugar al esqueleto legendario y matarlo y así robar. También está bien. Una buena opción. ¿O no? ¿Pero por qué? Porque no quiere robar. ¿Quiere pelear la mesa? Me da igual lo que él quiera. Me da igual. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué cosa más rara? No, ya. Siente la cara. Fresquísimo. Ya sabemos la estrategia de una. Pues, sí. Tienes dos cartas para hacer esto. Ya viene esto. Porque ahora protege sus dos dos y cuando haga miltio puede robar las cartas extra. Sí, sí, sí. Y tiene otro hechizo para pegar más a la cara. Pues, esta jugada va a dar un giro importante. Ah, para que no tenía nada en cementerio. Ah, no resucitó nada. No, no resucitó nada porque no ha matado a nadie. No le ha muerto nadie. Recuerda que no le ha matado a nadie. Sí, sí. No ha hecho ningún funeral con nada. De verdad. Qué raro, ¿eh? Ver un metalero morir que no saque nada. Igual sigue estando bien, creo, para proteger el dozo. Sí, es muy rentable. Pues, ahora, por ejemplo, podría jugarse otro abuelo y ya el siguiente turno con miltio pues acelerar muy fuertemente los abuelos. Pero es que está a 11 puntos de vida. Creo que es hincha estimado abuelos, ¿eh? Sí. Le va a los abuelos. Tín geriátrico. El tema es que están ya a 11 puntos de vida. No es menos preciable, ¿eh? Ya, pero sin chara es que puede sacar... ¿Sale un abuelo? Sí, sale un abuelo. Si no le mata a Gremory no puede jugar el funeral. Ah, pero sí. No creo que vaya a perder el turno. Pero lo digo porque podría darse el caso ese. A ver, aquí supongo que matar al esqueleto legendario y a Helios. Porque como le salgan dos Helios eso puede ser una maldita locura. Bueno. Le ha salido un Helios. No está mal. No está mal. Ahora viene lo mismo, ¿no? Por el otro lado. Sí, pero el otro lado es más salvaje. Sí. El otro lado tiene abuelos que vienen con muy mala leche. No tienen piedad, ¿eh? Son unas abuelos que están... Y además es que puede hacer cosas muy salvajes porque puede ser me cargo al conquistador me cargo a Gremory salga lo que salga y evoluciona un abuelo te queda un 7-7 que ha chocado contra algo y se quedará como 7-3 un Milton 4-4 y otras dos cosas más mientras ha curado. Es una mesa muy bestia. Además, el siguiente turno tendrá al siguiente abuelo preparadito. Guau, esqueleto legendario y Gremory. Uf. Es una mesa muy... ¿Y por qué evolucionas a Gremory? Porque no tienen a Waco pasa el funeral. Hay que evolucionar y tirar que. Evoluciona a Miltio, ¿no? Porque nunca evolucionan a Miltio. Son unas maletas noobs. Porque no pueden. Si pudieran lo harían. Es un esqueleto legendario Bueno, supongo que atrás tienes Miltio o dos cartas. Sí. Hombre, Miltio tiene que morir. Miltio ten en cuenta que tiene que morir. Sobre todo porque tienes dos Miltios en la mano y necesitas robar. Sí, tiene que morir para que te roba algún bichito o algo. Si no, Es que si no, los otros Miltios no les puedes sacar partido a este turno. O también puedes empezar con eso y no jugar un Miltio este turno. Robando lo que se ha robado yo también lo hago, ¿eh? Bueno, se deja un guardia, es verdad. Si no, lo hacía un letalísimo ahora con el metalero. Con la vuelta, hombre. Hombre, ahora puede evolucionar al... Ahora si evoluciona a Helios, son... son siete puntos de daño y se asegura un 4-4 si es que le mata a ese Helios. Que supongo que la hará, básicamente. A ver cómo lo hace. Supongo que Shin se va a... va a usar el funeral, se va a curar... Contra el Miltio. No, espera, puede hacer otra cosa. Puede hacer otra cosa que sería Miltio, estamparlo contra Miltio. Jugar al de los tesoros ese. El que evolucione y estampar al esqueleto legendario contra el Helios y no gastas punto de evolución. Has ganado mucha mesa, has robado cartas y te genera otro... otro Lix, otro tal, te curas. O sea, es una jugada bastante tocha. Pero tienes que hacerlo en ese orden. Bueno, en el orden me refiero. Tienen que morir uno después de que entre el de los amoretes. A mí no me parece mal que lo evolucione, que te curas tras más. No lo veo mal. No me gusta. Y ahora ya si quieres juega el doradito. Me gusta más, me gusta. Así me gusta más. Pues te protegen muy bien y luego cuando te lo maten encima te va a volver a curar más. Bueno, pues... poco a poco se está protegiendo. Más de lo que quisiera uner, ¿eh? Es que ¿cómo pasa a la realidad ahí? ¿Qué hacen? ¿Mil, tío? Pero tampoco... Es que no pasa. No pasa de ninguna forma, ¿no? No, si resucitando al esqueleto al metalero, sí. No pasar de llegar a la cara, sino de que al menos rompe esa mesa. Un poquito. Pero claro, es que lo que va a salir de esos amuletos es casi igual de fuerte que el abuelo. Lo uner simplemente hago mintio. O bueno, haría proccesión para robar cartas y después hago mintio. Porque no se protagoniza. Sí. Primero proccesión porque necesitas robar. Necesitas robar a ver si le sale algo decente. Sí, es un turno de empezar a hacer mesa realmente. De tradear y mintio. Incluso no sabía que salía el dreadlord también. De hecho, si le sale un mal rol igual sale uno. mal rol xd. Aquí no te mata, ¿sabes? No. Está a... justo. Bueno, ¿Qué se llama? Ahí ya. Creo que es la versión de Aves. No, es la versión de Aves. Es la versión de Aves. Y no tiene sombra ni tiene nada. Siempre puede ganar el hueco. A ver si puede pegarle detrás de la cara, matarse el bicho y luego ver qué hace. La mesa esa es muy duro, ¿eh? Mmm. Otra la de nada. Yo he convirtió y tiro kill y veo a partir de ahí. Mmm. Han mintio para robar más y tener más opciones, Y que no traean más que los demás, ¿sabes? O bueno, si no traean, ¿sabes? Traean con mintio al... al 3-3 o a un helio o a failax y tirarle kill. Viendo como está la mesa, quitarse de encima al helio, puede que no sea la mayor prioridad. Ahora es que se roba, que es importante. Ah, se carga el abuelo primero. Yo robaría siempre antes. Pero bueno, va a robar ahora y curarse con el amuleto, así que no pasa nada. Vale, una protección. Esto es muy duro, ¿eh? A ver, el zombie, el zombie, lo bueno es que es un pagar rayos ahora mismo para poder matarlo y robar cartas. Porque son los dos que no puedo hacer nada este turno. Lo malo que se está acabando el reloj. ¿Puedo dar la cara? No, pues... Esto es la tal ya, ¿no? Es hora, ¿no? Bueno, es hora, sí. Con la... Sí. Debería haber matado al zombie ahí. Oh, y le toca otro a Helios. Pero da igual, con el metalero ya tiene para acceder a la cara. No vals, no vals, hincha, no vals. Fíjate que al final, ¿cómo ha ganado? ¿Cómo ha ganado? Resucitando al metalero. Lo que dijimos al principio de... Va, tiene dos cartas para resucitar al metalero, va a poder hacer daño. Al final ha ganado gracias a esa carta. Es muy buena esa carta, es que... poder dirigir por cuatro o cinco de daño está muy bien. Siempre cuando ya mató primeramente al metalero. Siempre va a morir. Pensaba que ese ratón que hay encima de la pantalla era el mío, pero no. es el del realizador. Es verdad. Mira, este es mi ratón. Hola. Pues ahora haces que sean amigos. A ver, imperial. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Guau! Recordemos que el mazo de Shincha tiene Hades. Tiene Shincha, tío. Recordemos que el mazo... Y la salida tiene Shincha. Es brutal. Es especial. Recordemos que Shincha tiene el mazo con la variante de Hades. Sí. Que eso hace mucha pupida. Eso es horrible para imperial, ¿eh? Ese Shuten, por favor. Ese Shuten será para la Gremory, ¿no? Sí, claro. Es para el... Shuten, el esqueleto legendario y... creo que había otra más. Y, bueno, el hechezo dual son los activadores de Gremory. Ahí está. ¡Adiós, Samurai! ¡Adiós! No te quiero... Es el Samurai inmortal, tío. Siempre lo llaman inmortal, tío, y se muere. Es el Samurai inmortal, pero resulta que contra el mazo de Runico no sobrevive mucho tiempo. Todas mis fuentes de daño con el mazo de Runico lo matan. Bueno, aquí tenemos esto. es una jugada tocha. Pero bueno, que ahora es el turno de evolución de su rival. Bueno, está en una jugada en plan limpio, sí. Ya, pero es que viene aquí bien ahora. Turno de evolución, va segundo. Si tiene a la diosa del viento en la mano, tiene un trale interesante. ¡Qué feilín! ¡Qué bonita carta! Y encima es que le sobrevive. Y es que encima le sobrevive. Yo no se le queda mal del todo. Por cierto... Ahora mismo es que me están haciendo unas turnazas, ¿no? Pero... Por cierto, acabo de fijarme en una cosa que no quería haberme fijado. Esta chica se llama Fei Lan. Son dos palabras separadas porque es un hombre estética china. ¿Sabes cómo se llama en inglés? ¿Cómo? Feirán. Todo junto. Con R. Feirán. Freirán. 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 ¿Por qué se hace esto? ¡Wow! ¡Wow! Ok. Es un bicho tron, pero es que lo deja con tres puntos de vida. No veo yo que sea cien por cien worth lo que acaba de hacer. Este es turno de generar sombrita, ¿eh? Sí, sí. Aquí te cargas un esqueleto legendario a ver qué sale y a partir de ahí... Un sarcófago de esos Evo y... Ah, el sarcófago el siguiente turno es el turno 6. No tienes que acelerarlo ahora mismo. Estás a 20 de vida. El turno 6 puede responder. Pero en turno 6 realmente no suele merecer la pena para generar sombras, ¿eh? Por 3 está muy bien. Me generas el doble de sombras. 6 por 6, no. Es un malo por 6. Dilo, dilo, si es que tiene que ser un ensayado. Hay que explicar todo el cálculo de sombras, PP, retrorobo, es complicado. mi 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 mí. Kini Mako a su hombro. La Emilia se transformó en tigre. ¿Por qué? Bueno, aquí, sarcófago, evolución y a robar cartas. Tía que así hace la venena tigre, a ver por atajo es búbule, eh. Es que limpia todos los tigres. Esa es muy muy buena Ahora mismo Puede llenar muchísimo la mesa El problema La vida que tienen Es bastante reducida La única que sobreviviría Es ella misma Que tiene una evolución completa Si bueno Por lo menos sobrevive un bicho Y lo obligas Y lo obligas al rival A limpiar la mesa Bueno pues ya mismo Ya mismo las gremorias Se van a activar Prontito Prontito Falta poco Siguiente turno seguramente Y se le ha quemado una carta Esa es otra sombra Yo creo que el siguiente turno Se pueden llegar a activar La gremorias Pues aquí en la AD Es pinta interesante Si, queda muy bien Bueno realmente Ha captado una EVO Para que se te quede un 4-1 Y el rival ha tenido que gastar Todo su turno en la ADES No está tan mal Si pero es ADES O sea Sigue siendo una jugada La que no pierde mucho Y ha matado 9 puntos de daño En la partida En 3 bichos Y tiene 10 puntos de sombra Que ya son bastantes Ahora lo que tienen que hacer Es intentar llenar la mesa Lo máximo posible Ya que le ha jugado un turno de ADES Pues Ahora si es el turno De poder responder de esta forma Otra evolución Y llenar la mesa O se lo guardará Para el vínculo 15 El viejete Que el vínculo 15 Está muy lejos Por eso Uff El abuelo Tiene bastante partido Ahora mismo Lo que pasa es que Es un poquito caro Y el problema es que Le faltan sombras para la gremorias No tiene una jugada cómoda Y sincha Para nada Ya pero El abuelo Al fin y al cabo Le daría a ganar tiempo Supongo que Estará forzado A hacer el abuelete Es que reduce 7 el daño del rival Matando un bicho de 4 No En 8 Mata un bicho de 4 Choca contra un bicho de 1 Y se cura de 3 Deja un guardia Y ha generado Otra sombra Gracias al funeral No No le convence No le convence O querrá generar las sombras De otra forma Para que gremori Se active Si Lo que va a hacer Es que Siente Wow Otro Hades Siente Tú no salga La gremori De un mazo A ver También ten en cuenta Que está A 16 de vida Contra alguien Que no tiene puntos de evolución Y tiene la mesa bloqueada O sea Poder también Aprovechar eso Esos son unos De la derecha Prácticamente No le permiten Jugar cartas Ahora ya Ahora ya Sí Ahí está Gremori 10 11 12 13 ¿Cuántas Gremoris Tienen el mazo? ¿Cuántas? Eh Es letal Con el tigre Matándose algo Son 11 12 A la A la A la A la A la A la Son 12 Y 4 Sí 16 Ahí está Respetame Esa Mesa Respetame Esa Mesa Esa Ha sido una partida Muy rara Tío Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho gastar En la limpieza De área No tenía otra Y la ha ganado Con la mesa Ha sido increíble Para los que digan Que el tigre Para que los que digan Que el tigre No funciona Sigue haciendo Sus cosas importantes Al fin y al cabo Lo único que ha perdido Es la capacidad De generar vínculo Y llenar mesa Tan estúpida Que tenía antes Pero como hay cartas Ahora mismo Que hacen también eso Pues Si no hubiese jugado Esa Gremori No le mataba Ya Si por eso decías De no No quitarle El bloqueo de mesa Ha sido un error Muy grave Si no hubiese jugado Esa Gremori Creo que ganaba La partida Casi Bueno no se Tenía el tigre Pues lo mismo no 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 hubiera ganado La partida Porque hubiera podido Hacer el tigre El siguiente turno Y no se hubiera curado El Hubiera sido importante Que ahora mismo Imperial Sigue siendo un mazo A tener en cuenta Siempre y cuando No vayas a la desesperación De jugarte un carro Porque dices Estoy perdido Pero Sigue siendo un mazo Que te puede dar Bastantes victorias No hay que menospreciarlo Como un mazo competitivo Que ha ganado el chico Ha ganado Pero vamos Perfectamente Y parecía que no podía ganar Y ni siquiera El tigre ni cargado Ni nada Ni el tigre ni cargado Ni nada No Y fíjate que con esto Los dos que se hicieron Perfectly Perdieron